...José Mauras. Y estas imágenes son aéreas tomadas desde el helicóptero que gentilmente nos facilitara a su propietario, el doctor Cristiano Ratazzi. A quien una vez más le damos las gracias. Vemos la largada de la segunda serie. El auto azul es el de Patita Minervino, que largaba en el primer lugar. Justamente Patita comandaba las acciones, que daba segundo Roberto Mouras, tercero Emilio Satriano, cuarto quedaba el Pincho Castellano y quinto Cocho López. Los autos dejan atrás la curva número uno. Patita Minervino fue puntero de esta serie por espacio de tres vueltas. A partir del cuarto giro y hasta el final, el puntero fue Roberto José Mouras. Los autos llegando al sector de La Hoya. Es primero Minervino, segundo Mouras, tercero Satriano, cuarto el Pincho Castellano. No ha logrado aún el equilibrio necesario y justo el campeón castellano en su Falcon. Esto referido, claro está, a los circuitos, como en el caso de hoy en Valcarce y anteriormente en Buenos Aires. Observen la cantidad de público, más de 30.000 personas. Récord absoluto en la historia del autódromo Juan Manuel Fangio de Valcarce. Los autos por la recta principal. Ya vienen por la recta opuesta. Luego de ocho vueltas, ganaba esta segunda serie Roberto Mouras a 140 kilómetros de promedio. Segundo quedaba Oscar Angeletti con el Farline a 3 segundos 7 centésimos. Tercero, Oscar Castellano con el Ford Falcon a 3 segundos 47, cuarto Luis Minervino a 4 segundos 29 centésimos. Quinto quedaba Emilio Satriano a 5 segundos 61 centésimos. Sexto, Ramos, séptimo Urreta Vizcaya, octavo Garrido, noveno Romero, décimo Cocho López, un décimo Nesprías, décimo segundo Carlos Calamante, décimo tercero Osvaldo Lin, décimo cuarto Antonio Ventín y décimo quinto Finocchio. Una panorámica de las cámaras de campeones de Rodolfo Carlino y Juanito Sebastián para que usted vea la belleza que desde el aire y desde donde estábamos nosotros se podía observar con el colorido del público, las carpas, casas rodantes y los autos estacionados en los campos linderos al Juan Manuel Fangio en La Barrosa, en la ciudad de Valcarce. Ya el día viernes había acampado alrededor de 5.000 personas, mucha gente de la zona había llevado sus casillas rodantes, sus carpas, las había instalado para poder conseguir un lugar privilegiado, para poder ver la competencia del turismo de carretera. Eso es un estacionamiento de autos al pie del autódromo. La gente que arriba el día domingo no puede ingresar ya al cerro con los autos, debe dejar los autos justamente en el sector de abajo, en el campo linderos, y debe ingresar a pie para poder presenciar la carrera. Continuamos viendo imágenes aéreas de la segunda serie que ganó Roberto José Mouras con el Chevrolet que le prepara en San Martín, Jorge Pedersoli. Carlos Garrido, que tiene mecánicas de Luciano Giacomini, superando a Cocho López, que cuenta con mecánica impulsora de la familia Josep. El chasis lo trajo. Imágenes del estacionamiento y el público sobre la ladera de La Barrosa. Los autos salen para la vuelta previa. 38 largaron la final del TC en Baicarse. Obsérvese el humo de los clásicos asados. La bajada en picada. Y obsérvese la cantidad de público, que era impresionante, que rodeaba el autódromo Juan Manuel Fangio. Evidentemente, las dos victorias previas de la marca Ford y la paridad con su habitual rival, el Chevrolet, hicieron que mucho público se acercara a Baicarse. Se larga la carrera y toma la punta Jorge Ollanart. Queda como escolta Roberto Mouras, tercero Ángel Banfi, cuarto Pepino Malicia y quinto Oscar Angeletti con el Farley. Los autos salen del sector del rulo y encaran la última curva previo a la recta principal. Fue de alta emotividad toda la competencia. Peleaban primero Ollanart, Mouras y Banfi y luego quedó en manos de Ollanart y de Mouras el final emotivísimo que concluyó con la victoria del Vasco de Pilar en los últimos 2.500 metros cuando hacía la punta Roberto Mouras. Muy buena carrera y no quiero pensar lo que va a ser el próximo 7 de mayo en la cuarta fecha del turismo de carretera que vuelve a los semipermanentes, en este caso a la ciudad de Olavarría. El sensor de velocidad de campeones registraba que en la final los autos más rápidos eran los de Ollanart, Mouras y Angeletti con 212 kilómetros, 211 registraban Malicia, Minervino, Satriano y Fernandino y 210 para Banfi, Mariano Calamante y Urreta Vizcaya. En el caso de Calamante registro que fue tomado en la serie. Hubo buenos trabajos parciales tal el del Chango Fernandino con el auto del Quilmes Automóvil Club, el de Pepino Malicia que se le rompió un palier faltando una vuelta y para destacar en forma elocuente Eduardo Lalo Ramos, el joven piloto de Mechongué con la mecánica de Oscar Roberto Castellano en su Dodge Volkswagen. Se quedaba en la primera vuelta Tito del Conte que se tocaba debajo del puente con...